Hola chicos y chicas, como han estado, bienvenidos a un nuevo video sobre Bottlebox. Esta vez les traigo un mat verdaderamente genial que añade 43 nuevos rasgos a Bottlebox. Comencemos. El mat se llama Darky Trades. Y con los geniales rasgos que añade nunca te aburrirás en Bottlebox, entre los mejores están Los torturados, dolor eterno por fuego tóxico e infernal. Atrapado en hielo por la eternidad si no se quema. Si das a luz a algún niño, sufrirá el mismo feo destino contigo. Hombre espejo, puede reflejar el daño del atacante y crear un clon espejado para contrarrestar al atacante. Señor de los vampiros, ahora posee la daga teletransportadora. Se transforma en murciélago y llama a cuatro murciélagos para que le ayuden en la batalla. El nigromante oscuro, una versión más fuerte y mortal del nigromante. Resucitador de la muerte, ahora puede convertir a los zombies en unidades normales. Nale-Fi, no lo provoques. Uno de los rasgos más mortíferos, puede eliminar casi todos los rasgos. Power Mimicry, copia el rasgo de otros enemigos. Fénix, de las cenizas, renaceré. Tiene una segunda vida. Relleno, nunca más sentirás hambre. Hambre insaciable, nunca te cansas de comer. Duplicación, se clona a sí misma para servir al país y luchar contra los malos. Todos los clones morirán si muere el actor original. Sangre de hombre lobo, se convertirá en hombre lobo cuando esté en la edad de la luna. Comandante estimado, aumenta el tamaño máximo del ejército y recluta a todos los campesinos en el ejército. Hombre hormiga, puede reducir su tamaño. Cambiador de titán, puede convertirse en titán. Mago maestro, un mago que lanzará hechizos aleatorios sobre sus enemigos. El titán, una unidad gigante con gran daño que puede derribar enemigos. Entrenador de dragones, engendrará un dragón más grande y más malo. Gánster, llamará a cuatro gánsters para alejar a los malos. Hawkeye, alta precisión. Todopoderoso, un rasgo OP que aumenta todas las estadísticas. Berserker, un guerrero lento con alto HP y daño, pero es lento. Flash, un velocista con una velocidad extremadamente alta. Idiota, tiene baja inteligencia. Viejo sabio, lo opuesto a idiota. La montaña, objeto inamovible con alta resistencia. Médico, puede curar a otros. Tipo escudo, un rasgo que dará escudo a los usuarios siempre que estén problemas. Y esos son solo algunos, les recomiendo que descarguen el MAD, para que prueben todos los demás, hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!